Acción Dale vos Al mismo tiempo Tiempo al tiempo tengo que esperar En la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Tiempo al tiempo tengo que esperar En la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Tu paredo me vienes a encontrar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho que a mi andar Ya no es igual Que mis penas son tu condenar Que mis ojos son la fialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este cierre No soy tu hombre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa El trampa, el trampa... El trampa...